Estamos compartiendo material inédito de socios del espectáculo para que veas este fin de semana en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales y en el 13TV. Bomba de socios, vuelve el champán, las pone Mimosas y quien se anota en la carrera para ser una de sus protagonistas es Eliana Gercio. Mirá. Confirmadísimo que la señora está convocada para el champán, las pone Mimosas. ¿En serio? No me volví, lo estás pensando. No, 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 yo sé que van a ser el champán, las pone Mimosas. Obviamente que los... Que te quieren en ese elenco. Bueno, no sé todavía si me quieren, ojalá, estaría bueno. Igual no sé si estoy a la altura, porque ya empecé toda la preparación física como para ser una temporada y bueno, hay que organizar un montón de cosas, tengo un bebito y todo, pero bueno, me encantaría, obvio. Suponiendo que Sofovich, que te tiene mucho aprecio, es un gran productor, lograr acomodar todo lo que vos pedís, lo que necesitas de tiempos. Tú sí tuviste bueno generalista, ¿estarías? Mirá, yo me fui de este país para casarme con un contrato firmado para el verano y con un contrato en curso, con la condición que me dijo Gerardo que si volvía a la Argentina, volvía a trabajar con él. Bueno, lamentablemente Gerardo no está, pero está Gustavo, así que obviamente me encantaría. ¿Y hablaste ya con él personalmente? ¿Te llamó Sofovich? ¿Hablaste bueno acá? No, no hablé particularmente de esto, sé que van a ser el champán y todo, pero no hablé, no hablé particular. Todavía, trato, 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 trato. No, 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 yo me veo como que todavía me tengo que, como, ¿cómo se dice? Poner a punto, digamos. Hay cosas que hay que corregir como para exponerse y no ser una falta de respeto al público, mi amor. No, 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 no.